Lionel Messi tiene coronavirus. Y, de manera inevitable, la noticia dio vuelta al mundo. Desde Rosario a París, en las redes, por la web, en los diarios, en fin el diagnóstico del 10 es tendencia en este domingo. En medio de tanto ruido, muchos empezaron a especular donde contrajo el virus. Y acá entra en la historia Fer Palacio. El DJ del momento, que estuvo con Messi en la fiesta de Nochebuena, salió a aclarar que no tuvo nada que ver con el contagio. En un video, expresó su bronca por las acusaciones que vio en Twitter. También Fer Palacio agregó una foto del resultado de su PCR que dio negativo, terminando así las falsas acusaciones de que era el responsable del contagio de COVID-19 de Leo Messi. ¡Suscríbete al canal! atoon 1 Gracias por ver el video.